¿Cómo están amigos de Barcade VG? Yo soy Asher, ya se la saben, nuevo Direct, nuevo Barcade Now. Oye, si era de verdad este Direct. Sí, este sí. Folky, Folky. Estrenaron logo, estrenaron logo, ya no. Ah, sí. Logo de Nintendo Direct es nuevo. Es nuevo. Y sañó Coiso. Coiso, uf, Coiso. Que nomás le falta hablar este inglés, ¿no? Sí, es el nuevo Hulk, ya no aparece, al parecer. Ese ya es el nuevo host que vamos a tener en los Direct. Yo solo quiero ver que diga Reggie. Ya cuando dice Reggie, ya llegó otro nivel de lenguaje, Coiso. Sí, sí, sí. Pero salió ahí, nada más presentó y se fueron así. Y se fueron, pero. O sea, ya había una lista así de tan, 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 tan. Había lista con spoilers. Sí, sí, sí. Era como spoilers. Oye, este, trivia, Coisumi es quien hizo la historia de A Link to the Past. ¿Con el programa ese que va poniendo los temas? Este, ah, minuto a minuto. Ah, sí, ya parecía. Sí, 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 era, sí, era. Minuto a minuto se se veía chido. Pero, ¿qué troleada nos pusieron con lo de A Legacy? Ah, Legacy Collection. Todos pensamos que era Virtual Console. Y vimos Namco Museum. ¿Cuántos de esos museum hay? ¿Namco Museum? Creo que desde GameCube hubo Namco Museum. Hay muchísimas. No, desde Play 1. Hay toda una carpeta de piel de Namco Museum. No, bueno, pues. Que yo la quiero por cierto. Pac-Man en todas las versiones posibles. Van a porcarlo en Switch pronto, pero nos fuimos muy adelante de la lista. Nos fuimos muy adelante. Abrieron con Hey Pigment para 3DS, que ya es el nombre definitivo. Anunciaron a un Amiibo y tierra aventó su Santander roja. Así, y rebotó contra la pantalla y ya quedó manchada de por vida la pantalla. De hecho, se le marcó así el Santander a la pantalla. Pero Hey Pigment, qué bonito se ve. Sale justo después de 3, junio 26, julio, por ahí. No mucho tiempo después de 3. Seguramente veremos detalles de algo más que lo han inventado. Folky vendió su 3DS. Yo pensé que iban a decir, y también para Switch. Y no. Y para Willow, ¿no? Oye, también para 3DS, el fantástico Ever Oasis, de los creadores de Ocarina of Time 3D y Majora's Mask, Greso. Y de juegos de la Mi Plaza. Que se ve precioso, es como de hacer sobrevivir. Es un surviving RPG con dungeons, y tu objetivo es que Ever Oasis, que hagas un oasis de verdad en el desierto. Muy bonito, se ve gráficamente super japonés, muy inspirado en Zelda por alguna extraña razón. Muy inspirado en Zelda mezclada. Obviamente por Greso. Mezcla Fantasy Life, por ahí. Fantasy Life con Zelda, con diversión. Diversión, diversión, diversión. Y también está el primer Monster Hunter que realmente quiero, que es Stories, el arte es preciosísimo, Cell Shading. Yo quiero esa como capucha que tiene. Sí, los Amiibos no salen. Los Amiibos no los anunciaron, pero según yo sí. Pero seguro sí salen, seguro sí van a salir. Si no en Japón, ahí en mayo, apañamos alguno. Apañamos, sí. Seguramente ya han de estar a 800 yenes. Quién sabe, recuerda que Monster Hunter en Japón es Big Deal. Aunque ahorita están muy clavados con el XX, entonces probablemente este ya lo abandonaron. Este sí va a haber, te lo aseguro. Vamos a ir a un Mandaraki y ahí va a estar empolvado. Yo quiero 10. 10 dragonzotes. Oye, el pobre Yo-Kai Watch 2. Yo creo que este Yo-Kai Watch 2 se lleva el peor anuncio de este directo. Y qué triste porque Increíble Juego es una mejor versión de Yo-Kai Watch 2, pero no había necesidad de anunciarlo ahorita. ¿Por qué? Porque justo hace unos meses acaba de salir la versión 2. De hecho salieron dos versiones. Hace como seis meses. ¿Y para qué la matan desde ahorita si sale hasta otoño? ¿Sabes? Le está pasando lo de Mega Man Battle Network, de que salieron tan seguidos que lo van a matar. Uno se comió al otro. Sí, pobre Yo-Kai 2. Tierra dice que sí sale, que se ha pegado en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha pegado. En México más o menos porque está en televisión por cable. No está en avión. No ha salido en Canal 5. No, Canal 5. El día que pase Yo-Kai Watch 2, yo creo que ya pasaron Naruto completo o algo así. Sí, pero no, está en Disney XD y en México medio ha pegado. Yo he visto ahí en la Walmart y en la Aurrera. Ah, bueno, ahí no es Aurrera. En la Wallin y en Martin. Sí, esa Aurrera todavía está en Chedrago y he visto ahí juguetes. Sí, de hecho tiene hasta su propia sección. En la banda pasada siempre me gusta pasar a los juguetes. Siempre está ahí. Yo sigo esperando el momento de ponerme aquí mi reloj de Yo-Kai y acá el de Pokémon. El mío se quedó en mi antiguo trabajo y nunca me lo mandaron. Me indigo. Bueno. Pero también para los que... En Japón compramos Yo-Kai Watch todo. Sí, hay que comprar todo. Pero también anunciaron para los que siempre han querido hacer su propio RPG, anunciaron RPG Maker FES. Se llama FES. Que se ve muy bonito en Miss América ahí haciendo sus rareces de siempre. Sí, se ve súper clásico, ¿no? Ilustraciones planas, nomás como que le cambia la expresión a la ilustración. La boquita. Todo es como estático y como cuando el golpe es así, súper clásico, como Super Final 1, o sea, de... Habrá que ver cómo funciona esto. Yo siempre he querido hacer mi RPGcito 16 bits. Pues mira, cuando salga, ya se mira, cuando salga, hacemos uno y lo compartimos ahí con la comunidad de Barcade. Y que diga la verdad acerca de... No, no es cierto. Luego está... Mi Topia. Mi Topia, que ya también lleva un rato en Japón. Es una especie de JRPG con tus Miss y fusionado con este otro juego de Miss. Se me acaba de ir el nombre ahorita de tanto juego. Tomodachi, ¿no? Como Tomodachi Live, donde hay interacciones entre los personajes y esto mejora sus estates con monstruos y que eran... Sí, que contratos con registros. El que Artenio no acepta que jugó, pero jugó hasta el cansancio. Tenía todas las estampas. Yo le di como ocho vueltas a ese de RPG. Está bien, perro. Sí, sí, sí. Luego, obviamente anunciaron este Ecos of Valentin, nada más para recordar que ya sale pronto en mayo. Ajá. Este se jugó. Yo cuando ya veo Fire Emblems así y que empiezan como a anunciar esas cosas, Agar, aprovecho para tuitear. Bueno. Pues sí, no somos fans. No eres fan. Yo sí quiero este... Yo del que soy fan es del 25 aniversario de Kirby. Oye, salen... Gran logo. Hace poco, sigo una cuenta de un brother, creo que es... no sé si vio en Europa, que se llama Kirby Papu Papu, una cosa así. Y que solo tuitea cosas de Kirby y el brother desde hace como... cuando anunciaron este directo dijo, si no hay nada del 25 aniversario, ya, flipeo y me voy, y anunciaron 25 aniversario de Kirby con el logo especial. Son puros estos juegos que ya estaban dentro de otros juegos de Kirby, pero salen stand alone en digital, y un multiplayer para Navidad de Kirby para Nintendo 3DS. Yo nomás te aviso, Tierra, cuando vayamos a Japón y veas los muebles dedicados a Kirby... En Kiddy Land, en Kiddy Land. Te vas a ir para atrás. Y unos Kirby putitos. Oh, Kirby putito, yo lo quiero, este... que son estos Kirby que se ponen en los bordes. En los bordes de los vasos o de los platos, no vayan a pensar mal, así se llaman. Kirby, es Kirby putito. Están padrísimos, ahí dormiditos. Después llegan, salen con este... by Box Boy, que es el tercer juego. Sin el Amiibo, hijo. Sin el Amiibo, también. De hecho, ya está disponible, en este momento pueden descargar este juego. Y un demo con los tres anteriores. Y tenía ahí unos skins, ¿no? Yo solo tengo el uno. Yo tengo nada, es el uno. El dos lo jugué con un amigo, lo va a comprar, pero el tres dicen que está increíble. No puedes comprarlo más que en Japón. ¿El dos? No, sí, el dos está disponible aquí también en digital. No, pero comprar, solo el físico va a rentar. Y es que el físico en Japón sí trae el Amiibo y trae el cartucho. Sí, bueno, a ver si lo compramos. Pero anuncian este gran juego. Luego, ahora sí, por fin, Falken. Oye, te robaron tu figura. El Amiibo que habíamos hecho de broma, ahí está, güey, sí salió. Es el Amiibo de Majora's Mask, del Link, que tiene la mascarita aquí así. Sí, en vez de que esté así como quitándosela, está como de lado. Se ve padrísimo. Está increíble. ¿Qué? Ese va a ser el que desactive el Fierce City, ¿no? El Fierce City Mask de Majora's Mask. De que sale en Breath of the Wild. En Breath of the Wild. Ese te lo va a dar. Pero son tres amigos de Zelda. Es ese, luego está el Link, el que siempre sale que le está dando como el airecito con la espada así, que según yo es de Ocarina of Time, si no me equivoco. No, no es cierto, no es de Ocarina of Time. Ha de ser de... ¿De Skyward? No, es de Skyward Sword, ¿no? No, está el Skyward Sword y está otro en medio que... No sé, está el Skyward Sword y está otro en medio que no sé. Es Ocarina, es Ocarina. ¿No? ¿No es de Heroes? Según yo, sí es de Ocarina, hijo. Sí es de Ocarina, ¿no? Sí, pero aquí la verdadera... El verdadero problema es que por fin, por fin a la Friki Plaza le dan su cloud, les dan su bayoneta y la gente como si nada viendo... No sé si alguien está jugando fútbol al mismo tiempo. O sea, son seis amigos nuevos, dos de cloud, con el cloud del traje normal y el de Advent Children. Está Bayoneta 1 y Bayoneta 2 y aparte está Corrin de Fire Emblem, Mujer y Hombre. O sea, es una naqués en el sentido de que son muchísimos. Conseguirlos va a estar medio perro. Yo ya ahorita voy a hacer mi preventa en el primer retail que lo... Yo voy por todos, todos. Claudio y Bayoneta van a estar... Oye, Arms ahí con el narrador nuevo, Biff. Biff, a mí me recuerda a Biff de Volver al Futuro, pero no se parece en nada. Se parece a Immersive Water Mode Nation Racers. Sí. Siempre hay los narradores Biff CDs. Sí, sí, sí. Hasta la voz. Sí, tiene razón. Pero salió Biff a explicarnos qué tanto trae Arms. Ya muchas cosas las habíamos medio visto. Se juega de cuatro. Hay un modo de dos contra dos que seguramente va a ser un desmadre. Este, sale... Explican esa nueva persona que se que es Min Min. Min Min. Es una china y es un stage nuevo que es como un este... Bowl. Como un bowl de fideos. Sí, sí, sí. Que Diego andaba trabadísimo ya. Yo nomás quería ver udón ahí en medio. Ándale. Unos udones. Que salgan ahí que te resbalaras en el udón. Un puro udón. Este, ¿qué más? Anuncian, bueno, presentaron esto. Que Diego ya me había dicho que salen... Que cada personaje le puedes poner un brazo de uno y un brazo de otro. Sí, las hijas de tres lo habíamos visto. Y aparte, cada brazo... Nueva York. No, en Nueva York ya puedes elegir qué brazo querías. Pero, ¿sabes qué es lo extraño? Que por más que lo intentó este narrador como explicar... Como que te hacía bolas, ¿no? Está confuso. Fue tan rápida la información que fue del direct que es confuso. Entonces, habrá que verlo de nuevo por separado. Y finalmente, pues ya tampoco falta tanto para que salga. Yo creo que ARMS lo vamos a ver ahí increíble. Es como si fuera el estilo de Splatoon con punch out. Con olimpiadas de Brasil. El diseño de personajes a mí me encanta, güey. Es como una combinación entre anime con occidental. Sí, ¿sabes? ¿Te acuerdas de esta serie que se llama Kappa Mikey? Ajá. Así. Lo peor es que cuando empiezo a escuchar Batucada, me empieza a salir un collar blanco aquí. Y se me pone el pelo engelado como tianguero. El Sontra que es como así, como de lo del Mundial de Brasil, parece. Sí, es como el de juego de... Se veían los silbatos y todo. El nuevo brazo wango. Brazo wango. Hay un brazo látigo y hay el brazo dragón. O sea, el brazo dragón tiraba como un macenco cepo de... De Dragon Ball. Sí, sí. Está loquísimo. Cuando yo jugué en Nueva York, había una que era como una cachetada wanga también. Estaba sabrosa. Y aparte, pues a cada brazo le puedes poner elementos. O sea, fuego, hielo, electricidad. Y luego salió lo que tú nos habías dicho que querías. Era un modo single player. Que es como de atinarle a targets con los brazos. Y con eso obtienes estos nuevos poderes. Diego y yo decíamos, si hay un metagame de ARMS que va a pasar, va a estar loquísimo porque vas a ir. Yo uso un brazo boomerang derecho, fuego y el izquierdo. Un latigazo, stone. Ándale, sí, sí, sí. Tipo Street Fighter. ¿Cómo se te ocurre agarrar la cachetada si este güey trae...? Y aparte, cada personaje tiene como un poder especial que es de... Por ejemplo, el Rimunger tiene un poder. El otro brother tiene este como parry. El quinto. Que tengan como un poder. Tiene un super quinto y aparte un como poder especial para parrear. Sí tiene super quinto. Está loquísimo. Oye, ¿qué pedo con el Joy-Con pipiolo? ¿Sale Joy-Con pipiolo? O sea, el Joy-Con pipiolín. Piolo. Anuncian Joy-Con pipiolo. Es amarillo pipiolín. Es amarillo pipiolo. Yo también quiero un Joy-Con pipiolo. Yo, si ese Joy-Con amarillo no tiene mensajes de días que diga bendiciones de una... Esa batería que tiene externa atrás del Joy-Con es para que el Joy-Con no absorba la pila del... Voy a hacer una pregunta. Todos tenemos Switch. Diego, ¿te has alguna vez quedado sin batería de Joy-Con? Me he quedado con más del 90% siempre. Yo nunca, güey, nunca. Nunca se me ha acabado la batería de mi Joy-Con. Nunca. No, y aparte le pones una pila doble A. O sea, sí. No sé. ¿O no será que tiene más potencia, güey? No, potencia. Potencia del... Yo más bien creo que... No, no, pues lo del problema de los Joy-Con, güey. Para que mucha gente les fallaba, ¿no? Yo creo que más bien... Pero, ¿por qué? Si te dejan cargar el Switch con esa batería, órale. No, güey. No va a pasar, güey. ¿Cuántas más pilas doble A te vas a chupar? Nunca, güey. No, no. Oye, pero después enseñaron Ultra Street Fighter 2 y solo Tierra estuvo feliz. Bueno, Evil Ryu y Violent Ken. Ken de lento. Oye, justo cuando vayamos llegando así aterrizando a Japón, sale Minecraft. Sale Minecraft. Minecraft de Switch Edition. Switch Edition que trae lo que vimos en la versión. Multiplayer local de 4. Multiplayer local de 4. Ocho en línea. Trae todo el contenido de la versión de Wii U de Super Mario. Ajá, y trae obviamente hasta la última versión de Minecraft que ya trae caballos. Ahora, quiero hacer énfasis en esto porque por más que nosotros estemos pasando rápido el anuncio de Minecraft de Switch, probablemente para el mundo sea mucho más relevante que cualquier otra cosa que se dijo en este Nintendo Direct. E inclusive me atrevería a decir que mucho más relevante que cualquier cosa que Nintendo diga en E3. O sea, el tema de tener Minecraft en Switch es probablemente el beneficio o lo que haga más a la gente atractivo en la consola. No, pues yo ya cuando tenga hijos le doy al niño el Switch en Vips. Yo mientras tomo un café. Una sopa Vips así. Una sopa Vips, ¿no? Unas papas alfabeto para sentirme. Analfabeto. Para sentirme chavorruco. Y al morro lo aviento a los juegos con Switch y Minecraft. Ya ni venden papas analfabeto. Se va a vender Switch solo por Minecraft. Va a haber un bondo. No, no va a tener hijos prontos. No va a tener hijos prontos. No, 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 no. Pero luego anunciaron, este, pasemos a otro tema. Salen mayor Minecraft. Más juegos de Neo Geo. Más juegos de Neo Geo. Ya, o sea, ya hay como, es lo que más hay en la vida. Y luego Sinalbur, Sinalbur, Project Mekuru. Project Mekuru. Te aviento. Project Mekuru. Project Mekuru, que es como una especie de Bomberman donde mueve, o sea, salto sobre un panel y volteas de color todo y tienes que hacer que tú haces el mismo color. Y como que en tu panel, o sea, tú eres como un Power Ranger, parece, y vas, este, cambiando de color los bloques en los que caminas. ¿Cuánto que es divertidísimo? Pero esos bloques vas más rápido tú, güey. Entonces, si brinca otra persona, es lenta, güey. Entonces, no sé. Ah, está chido. La mecánica es como tipo Splatoon, ajá. No, más bien es como, ¿se acuerdan de esos stages de Super Mario 3D World que ibas cambiando como los switches? Ah, ya, ya. O sea, algo así. O sea, algo así. Super Mario 3D World y ya. Se ve que a nosotros nos va a gustar muchísimo. Es divertidísimo, pero la gente lo va a gustar. A mí me late que es el nuevo Metroid Prime Federation Force 2. Sí, sí ha de ser. Oye, Sonic Forces, ahí enseñaron rápido. Sonic Forces, que ya se ve bien. Ya se ve bien. Se ve un poco mejor, ¿no? Sí se ve bien, Asher. Yo sé que el nombre está pitero. Sí, pero es Sonic Generation 2, güey. Yo sé que tú quieres ponerte ese burro de Sonic que regalaba a ser en todos los eventos. Yo soy el más fan de Sonic. Si el juego está chido, claro. Yo vi el stage este que ya era 2D con Sonic gordito y ya yo sentí, este juego sí puede estar bueno. Hasta que yo veo un fondo de agua en el fondo, así azul, todo está feliz. Hay una ballena, güey. Que todo quieres. Hasta ese momento. Pero bueno, sale en Holiday de este año, o sea, fin de año. Luego unos musos. Sonic Mania ahí. Luego anunciaron... Fate, un juego de Fate. Un juego de Fate. Es como un muso de Fate, que qué raro. Es un juego muy de otaku, muy anime. Fate es muy de otaku, es un anime. También Disgaea 5 es lo mismo. Disgaea 5... Completo. Sí y no. Porque a mí, o sea, me encanta. El 4 me encantó, ahí en Vita. A ver qué tal está el 5. No sé, este... A ver qué sale. Sí, Puyo, Puyo finalmente sale. Puyo, Puyo Tetris. Ahorita el direct ya está baneado por Sega. Porque mostraron gameplay de Puyo, Puyo. ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que sí? ¿Les llegó el copyright claim? O sea, llegó ahí. No puedes monetizar tu video a Nintendo, así le dijeron. Pero Puyo, Puyo Tetris ya sale pronto y ya está disponible hoy el demo de versión en inglés. Ah, ya, puede bajar su demo. Aunque si no hayan una cuenta japonesa, pues ya jugaron muchísimo. Claro, y de hecho puedes jugar el multiplayer el tiempo que quieras en el demo. Entonces así como, ¿qué te pasa, Sega? Oye, Ubisoft anunció... El mejor juego de Ubisoft hasta la fecha. Monopoly y Switch se ve bien. Lástima que nunca lo voy a jugar. Lástima que ya trae las nuevas piezas porque hace poco en Monopoly le cambiaron. Hicieron una encuesta para cambiar las piezas. Ah, porque ahí era una onda misófina o qué era. Sí, algo así. Ya no está el tacón. La plancha. La plancha, yo sí. Ya, sí. La plancha. Yo creo que quedó. O sea, estaba la plancha. Establece el dedal que te pones cuando pones el sombrero, el coche. Pero yo creo que todas las nuevas piezas es lo más relevante. Rayman Legends, Definitive Edition, también se ve increíble. En Switch va nada mejor. Y trae los skins estos, el trajito de Mario y Luigi que le puedes poner a Rayman y a los brothers. Sí, el Zula Gochi. Ahí fue otra troleada que nos aventaron porque vimos que decía THQ Nordic y todos, ah, ya va a salir Darkseid. Darkseid es uno y dos para Wii U. Pero sale para Wii U. Ni siquiera hablaron de esa, de THQ Nordic de Wii U. No, así Nemora y X, este, se ve chido. Es un shooter de Narasita. Battle Chasers. Battle Chasers de Joe Madureida. Que al principio era, de hecho fue una startup, salía directo a PC y ahora sale para Switch. ¿Startup God? Startup God. Y luego Payday 2. Payday 2. Que extrañamente es popular. Es muy popular. Yo me acuerdo que en E3 siempre llegas y lo primero que ves, es más, para contarles rápido, siempre que llegamos antes a E3 llevas a registrarte y hay un brother que te dice, no saques fotos, no puedes sacar fotos. Y que le dices, yo, ¿para qué chingados quiero tomarle fotos a tus lonas de Payday 2? Y si nada más están las lonas de Payday y ahí siempre. Y quien quiera, todo pinche pelón traqueado. Pero, pues, para el que le guste y tenga Switch. Hay otro pelito ahí. Payday 2 para Switch. La troleada más chingona que hizo Nintendo en la historia, lo de Legacy, y que era un Namco Museum, pues ahí caímos redonditos. Pues, Rolling Thunder, Galaga, Dick 2, Pac-Man. Ahora, punto aquí relevante a tomar. Square está haciendo sus propios lanzamientos de juegos clásicos. Namco está haciendo sus propios lanzamientos de juegos. De hecho, haciendo paranzas y rápido, este Namco Museum pueden jugar en vertical. Lo que está cañón aquí es lo siguiente. Se ve que Nintendo les abrió la llave a que la gente saque, en lugar de Virtual Console, colecciones por su lado. Lo cual me indica que Virtual Console, como la conocemos, tal vez cambia. O tal vez se hace algo exclusivo de Nintendo. Yo creo que sí. O tal vez es un servicio como Netflix. Imagínate rentarte un cartuchito que se llama Super Mario Land Collection. Imagínate que sacaran un Nintendo chiquito y te lo cobraran a 60 dólares con 30 juegos. O en México, como en 5 mil pesos. Imagínate que salía un Super Nintendo con muchos juegos. Ese sí salió, ¿no viste el Now? Oye, por fin no hicieron caso. Un dog stand-alone. Ya. Gracias, Nintendo. A los que tienen muchas teles. Gracias. Ya lo vendían, ¿no? Lo vendían en la página, pero lo vendieron como media hora y lo quitaron. Y ahora ya salieron a corregir. Mucha gente se pregunta para qué es tan relevante un dog a todos los que tienen Switch. ¿Que no tienen tele en el baño? No, ¿acaso no tienes tele en la cocina? No, pero es para otra tele. Para otra tele. O sea, llegas, está en tu living room, uno, pones el Switch y dices, oye, quiero irme al cuarto a acostarme, a huevonear, pero sin estar, que se me duerme el brazo por tener el Switch así en la cara, ya puedes. Imagínate la huevonada, Folky, de estar tirado así con los dos Joy-Con separados. Folky lo hace. No, simplemente tener uno en el trabajo, güey. O sea, la hora de la comida con el topper, ahí llegas y lo pones en tu pantalla de la compu. Junto al topper, los palillos chinos del wok que te echaste en la hora de la comida y la vitacilina. ¿Cuánto creen que valga? ¿99, no? Yo creo que no, menos. ¿En México qué, unos mil pesos? Yo diría que unos 2 mil, 1.900. O sea, precio, precio dólares, yo le pondría unos 60 dólares. Sí. Oye, ¿y Splatoon qué tal lo vieron? ¿Y cerraron? Mario Kart no presentaron nada. Ah, se nos olvidó el Mario Kart, presentaron lo mismo que él presentó en todos los trailers. Nosotros haciendo nuestro Grand Prix Festival, Nintendo dice, ah, va a salir. Y se van. Ah, va a salir, tiene pistas, tiene Battle, tiene Inklings. Pues te recordaron todo lo que tiene, solamente... Oye, Nintendo Barkit sí quiere a Mario Kart, sí. Bueno, Diego y yo tenemos una teoría de que va a haber, o sea, están todos los personajes ya desbloqueados, de que va a haber más personas. Yo la negué a... No, Diego, sí la tienes. No tengo ninguna. Diego, hijo. Yo digo, te lo afirmo, salen los personajes de ARMS como Link, así de personaje usable. Va a pasar, yo estoy seguro que va a pasar. Ojalá no. Se escucha, se escucha súper no eso, tierra, pero ojalá y yo me equivoque, sí me gustaría verlos. Splatoon 2, enunciaron un PBE, ustedes lo conocen, es que putos morros les dicen PBE, PBE, PBC, PBE, PBC, PBM, P2P, es P2P, pero PBE, PBE, S2P, ¿por qué no dicen oleadas y ya? Bueno, son oleadas, sí, pero primero, rarísimo, abren con un como trailer de una empresa que está reclutando Inklings. Ah, todo súper ochentero, ¿no? Con aberración cromática. De esos que nomás a 4-3 le echaron el efecto Prism de Final Cut y ya se fueron. Y se ve que están reclutando Inklings. Va TV, así se lo arrastraron. Pero se entiende que es un modo multiplayer, yo creo que en línea, de hordas, contra salmones, de gordas, contra salmones, mutantes, salmones punk, mutantes. Mientras te estaba explicando alguien rarísimo, bla, 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 y tú solo estás viendo y dices, a ver, Nintendo, espérame, tranquilízate, Nintendo, pero hay modos ya como que curas hasta los Inklings. Pues es que básicamente la pintura es, como decía Diego, la pintura es tu vida, entonces el Sniper, pues obviamente te puede echar. Es que técnicamente todos pueden curar, porque te metes a la pintura y te curas, sí, claro. Pero el Sniper, pues de lejos, tipo Overwatch, decía Diego, tipo Ana, ahí te snipera y te echa la pintura. Nuevos amigos, nueva línea de amigos, este... Inklings Girl y Inklings Folky. Inklings Folky, ¿no? Inklings Folky, Inklings... No es Folky, se ve pelo corto. No, tiene pelo parado. Tiene pelo parado. Es Inklings... Es pelo de Chris O'Donnell en Batman Forever. Sí, ese. Ajá. Son tres amigos nuevos. Todos los otros, los otros, este, unos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho funcionan. ¿Sabes qué parece la gente que se engela hacia adelante y al final se avienta copetín? Así, la decola de patineta. Es el que se siente Goku en Friki Plaza. Ajá. ¿Tiene ese peinado? No, el peinado clásico del que tenía mata larga, se cortó el cabello y nomás se enmieló así para arriba. Así voy a llegar yo al próximo programa. Pero le dieron fecha de lanzamiento, 21 de julio. Por fin ya fecha de lanzamiento de todo. Ya sabemos que tenemos ARMS primero, luego tenemos Splatoon. Y nosotros sí vamos a festejar Mario Kart. Sí, vamos a hacerle mucho ruido ahí. Sí. Dijeron nada. No dijeron nada. No dijeron nada Nintendo. Oye, era para unos Amiibos de Mario Kart 8. Va a salir. Va a salir. Sí. Conoce todas las arenas donde vas a poder jugar. Ya las habíamos visto. Ajá. Ah, salen más personajes. Ya los habíamos visto. Pero mucha información, muchos juegos. La neta es que está quejada. Estuvo bien, estuvo bien. Se fue así. Brum, brum, brum. Se fue rápido. Muchísima información compactada en esa media hora. Creo que es un excelente direct. Sí, claro. Creo que enseñaron muchísimas cosas. Hablaron de Wii U con los amigos de Bayonetta y Cloud. No es direct si no te alienan con tanta información. No es direct si no te alienaste viendo algún juego de Fire Emblem. Andale. Tómame. Según yo. Tienes razón. Bueno. A todos les mandamos un saludo. Muchas gracias a los Patreons que hacen posible todo esto. Muchas gracias a Tierra, Folky, Diego. Lleguen. Cuando yo soy Asher. Fonalado. 곧. Boleguen. Tu ves en estas vidas. Tan. 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 Tan.